La viruela del mono sigue haciendo estragos en la Comunidad de Madrid, habiéndose registrado cerca de mil casos positivos de esta viruela en la comunidad. Una situación ante la que Enrique Ruiz Escudero sigue insistiendo en que el verdadero responsable es el Ministerio de Sanidad, que sigue sin ofrecer suficientes vacunas para luchar contra esta nueva y pequeña epidemia en la Comunidad de Madrid. Así pues, Ruiz Escudero ha destacado que harían falta 6.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono para poder no solo controlar los actuales casos positivos, sino también actuar antes de que se produzcan, es decir, unas vacunas que serían pre-exposición a la viruela del mono. ¿Y cómo plantea hacer esto el consejero de Sanidad? Pues utilizando la vacuna en los considerados grupos de riesgo. Unos grupos que desde la Consejería de Sanidad se han destacado como aquellos en los que haya población con prácticas de sexo en grupo con desconocidos y múltiples parejas sexuales en el último año. Una situación muy complicada en la que la vacunación va avanzando de una forma muy lenta pero que sigue preocupando en la Comunidad de Madrid, sobre todo ante la llegada del verano y los eventos masivos dentro de la capital española.